Están ahí en esos espacios para dar seguridad, nuevamente lo repito. La comisionada de Defensoría del Pueblo de Tarapoto, Caterin Chamoli Urtecho, se pronunció al respecto al caso de la mujer embarazada que fue agredida por el personal de seguridad de la discoteca Bechilinos. Señaló que dicha situación era preocupante, por lo que iniciarán el proceso de investigación, teniendo en cuenta que dichos trabajadores son los que deberían dar seguridad a los que acuden a este centro de diversión. Aseguró que en las próximas horas ubicarán a la persona agraviada para brindarle toda la asesoría y denunciar el hecho y evitar que el agresor siga elaborando. Del mismo modo, sancionar a la discoteca y su posterior intervención mediante la vía penal. Vamos a visualizar las imágenes del acontecimiento que ha sucedido en la discoteca precisamente de Bechilinos. Una situación que nos preocupa bastante, el accionar del personal que se encargaría de dar la seguridad a todos los que concurren a estos lugares nocturnos. Estamos hablando de un seguridad que de pronto lanza un bofetón a la cara a esta mujer. Situación que alarma, preocupa, porque estos miembros de seguridad están ahí en esos espacios para dar seguridad, nuevamente lo repito, a la integridad de todos los que están concurriendo a este lugar y no para realizar este tipo de acciones que su uso de la fuerza en definitiva ha sido desmedido. Ahora, justamente estamos en la semana, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la Defensoría del Pueblo ante este caso? Sí, este viernes 8 de marzo, a nivel internacional, conmemoramos una fecha muy importante, una fecha para recordar a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han hecho que los derechos de las mujeres se reivindiquen y este 8 vamos precisamente un poco a recordar y también un poco a analizar qué nos falta hacer hoy por hoy. Ahora, en el caso preciso, vamos a ubicar a la ciudadana para brindarle toda la asesoría que requiere para su atención de repente física y también su atención en el tema de acceso a la justicia. Se garantice que este sujeto no esté laborando o tenga la sanción que le corresponde, ¿no?, por hacer este tipo de acción, que rechazamos contundentemente toda acción de violencia. ¿Con la misma discoteca alguna sanción o acción de separación de tomar este...? Sí, definitivamente, con la discoteca de forma administrativa y también evaluaremos la intervención vía penal. ¿Habría algún filtro? Finalmente, refirió que estas personas que tienen el cargo de brindar seguridad debe pasar por un filtro para conocer el estado de salud en la que se encuentra. El efecto es que todo profesional o todo personal que es contratado para seguridad, para brindar primeros auxilios, mínimamente tiene que tener cierto requisito y cierto perfil, ¿no? Y uno de esos es, pues, mantener un tema, el tema de salud mental, el tema de también salud física, ¿no? Entonces, todo eso vamos a intervenir definitivamente y ver qué acciones se pueden tomar respecto a este caso preciso. Ahora, también es importante que haga la denuncia correspondiente, ¿no? Sí, por eso vamos a tratar de ubicar a la FEMINA para acompañarle el proceso de denuncia, independientemente de lo que vayamos a hacer directamente con Indecopi, con otras instituciones, para ver el tema de la intervención con la discoteca, precisamente. Gracias.